Amigo cantinero Todo era alegría en mi dulce hogar De un momento a otro ya todo cambió Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor ¿Y qué diste, Julio Flores? Nos vamos con los muchachos del escalero, hombre Si o no, Mario Quintero, en Campuí Todo era alegría en mi dulce hogar De un momento a otro ya todo cambió Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Es por eso que hoy les canto Con todo digno al corazón A todos mis hermanos que sufrieron como yo Y mis hermanitos lloraban de dolor Y que dice Willy y Fernando Palomino Los reyes de la cumbia Osa, osa Voy a oír David J Este J.J. Barra Que dice la cumbre Y para Bolo Comic Eso, eso, eso Y donde están mis amigos Dio Vic, J.J. Germán Osa, osa Es por eso que hoy les canto Con todo digno al corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Es por eso que hoy les canto Con todo digno al corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Es por eso que hoy les canto